Se había informado por parte de la Sedena que estarían llegando 2.100 efectivos de esa corporación a nuestra ciudad y precisamente durante el fin de semana se informó que fueron al menos 100 los elementos de la Sedena que llegaron a formar parte de estos operativos de vigilancia en contra de la delincuencia aquí en nuestra ciudad. El hecho es que por medio de la carretera fueron captadas estas imágenes en las que se da a conocer el arribo de estos efectivos de la Sedena que formarán parte de esta estrategia que conforman tanto policías municipales, estatales, Fiscalía General del Estado y adicionalmente también con lo que han promovido por parte de la Sedena que se lleve a cabo la denuncia anónima para el combate al crimen.